La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Uy, qué viento se ha levantado esta noche! ¡La sexualidad femenina nos ha costado llegar, pero estamos aquí! Buenas noches, Elena, buenas noches. ¡Ay, buenas noches, Clemence! ¡Uy, qué difícil! Desmelenada, ¿cómo se dice? Desmelenada. Exacto. Pero es por el viento, es por el viento. Seguro, seguro. Viendo tu voz se ve que has seguido de fiesta. Bueno, hoy traigo un secreto de belleza especial. ¿Especial para quién? Para todos. Especial para todos. Es decir, una manera de poder intentar, porque me parece como un ideal, ¿no?, a conseguir. El secreto de belleza de hoy dice, no exigirle nada a nadie, no exigirle nada a nadie, ni siquiera a uno mismo, evidentemente. Nadie soy yo. ¿Qué? ¿Te quedaste callada? Me he quedado con la boca abierta. ¿En qué sentido? Con lo que a mí me gusta exigir y me ha quitado el mayor gusto de mi vida. Claro, porque poder, porque la exigencia también, como el otro día hablamos de las esperanzas, de tener esperanzas, exigir, también es una manera de esperar que uno, que el otro va a hacer lo que tú le exiges. ¿Tú vas a hacer lo que tú te exiges? Que no, que no puede. Parece macuma, puma, ¿eh? Que no podemos exigir nada a nadie. No podemos. O lo podemos hacer, pero no vamos a conseguir nada. Clemence, ¿quién habla en nosotros cuando exige? Si está el discurso consciente, que no sirve para nada, y está el discurso inconsciente que no lo conocemos, ¿quién exige? ¿Quién exige? ¿Quién habla en mí? ¿Quién habla en mí? Bueno, cuando ha hablado con los exhijos, porque estás subrayando eso, ¿no? Cuando exhijo parece que hay otra persona... Un hijo anterior, ¿no? Un exhijo. Un hijo que se ha divorciado. Ya no es hijo. Bueno, 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 bueno. Se ha hecho un hombre, una mujer independiente. Eso, ¿y entonces por qué exige? No, es que es independiente hasta de sí mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocerse después. Hay personas que preguntan mucho. Te preguntan en cuánto vale una sesión de psicoanálisis. ¿Y cuánto dura? ¿Y cuánto va a durar el tratamiento? ¿Y cómo va a ser? Y uno dice, pero vamos a ver si yo no sé ni lo que voy a decir después de esta frase. ¿Cómo me preguntan esas cosas que son una construcción? Entonces hay como un deseo de definir cosas que son indefinibles. Que hasta que no se hagan, no se conocen. ¿Cómo se va a conocer la relación de dos personas hasta que no se produzca? Es una manera de negar el trabajo, de pensar que justamente las cosas están ya establecidas y que uno tiene que tocarlas y pum, va a entrar en el engranaje. Pero va a entrar en el engranaje porque cuando contrata con un psicoanalista que paga los horarios correspondientes a lo acordado, ahí ya entra en el engranaje. Porque ya está, ya la estructura ya está puesta. Que después todo lo que va a pasar tendrá que ver con él. Pero que no se puede saber de antemano lo que va a pasar. Pero por ejemplo, una persona que niegue el trabajo en ese campo, ¿no? Desde que estamos diciendo que quieres definir cosas que además van a depender de cómo tú las produzcas. Una persona que niegue ese concepto que ha generado la civilización, que ha generado donde estamos. Es más primitivo que los primitivos. ¿O tú crees que los primitivos no se daban cuenta que si movían la piedra del lugar pasaba algo? Que si movían las dos maderitas producía fuego. Y que si no iban a por la madera no tenían madera. Hombre, no tendrían el concepto filosófico de trabajo, hegeliano, Marx. Pero alguna idea tenían de que si uno quiere algo tiene que producir algo. Ese concepto de trabajo, vale que ha evolucionado. Pero implica que uno, si no hace nada, las cosas no pasan. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Porque a veces hay una idea también del trabajo, como el castigo de Dios, vas a tener que trabajar, porque así... Yo creo que son niños mimados. Personas que creen que las cosas le han venido regaladas a sus padres, porque ellos no son regaladas. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Hay que aprender. Hay que aprender, porque efectivamente vivimos en una ciudad, en una ciudad, en una civilización de niños mimados, ¿no? De muchos niños mimados, pero que nosotras también fuimos niñas mimadas. Y que tuvimos que aprender que existe el trabajo, que podemos incluirnos dentro del trabajo. Y gracias al trabajo, transformar nuestra realidad. Mira cómo suena. Trabajo. Trabajo. Y entonces, claro, el movimiento y el hacer. El hacer es trabajar. A lo mejor no quieren movimiento. Bueno, pero ¿qué estás hablando? Mira, para echar un polvo. Si no hay trabajo, no es un polvo. Porque el trabajo, ¿qué es? Es la producción de una energía y la transformación de la naturaleza. Entonces, si no hay transformación de la naturaleza, ¿cómo voy a saber que ha acontecido una relación sexual entre dos personas? Si estamos igual que antes. Si no te ha tocado para nada. Si la frase que le dijiste o el intercambio que hiciste con el otro te deja igual, ¿para qué lo haces? Bueno, pero nunca se sabe si uno se ha quedado igual o se ha transformado. ¿No? Tampoco podemos así saber exactamente lo que nos pasa cuando vivimos las cosas. Bueno, cuando vivimos las cosas ni siquiera nos pasa. Cuando las escribimos, cuando hablamos en el diván del psicoanalista, ahí algo va quedando. Cuando lo escribimos, ahí algo se va produciendo y se va transformando, porque tampoco se transforma tu vida por vivirla. Tu vida es una cerilla que se va quemando, pero le puedes sacar mucho más provecho que una cerilla. Puedes tener varias vidas en una, si eres capaz de producirla. De trabajar para ello, de trabajar, porque es una producción, claro, pero una producción es un trabajo. Porque pensar que la vida que estoy viviendo hoy es el resultado de todo el trabajo que hice anteriormente. Y además que muchas otras personas, todos los que han participado en eso, para que yo pueda vivir la vida que vivo hoy. Y de ahí no me la hice sola. Hay un montón de personas que viven en esa burbuja, fantasía o ceguera, de pensar en el amor para toda la vida, pensar en ese ideal de pareja que te ponen fotos. Ahí, ¡ay, soy feliz! ¡Ay, no sé qué! Soy feliz, sí. Es que, de repente... ¿En qué viven? ¿En qué mundo viven? Bueno, viven en su mundo, un mundo bastante reducido. Pero ese mundo no existe. Es una neurosis. Bueno, pero ¿qué mundo vive? ¿Qué mundo existe, quiero decir? ¿No? ¿Qué mundo vive? Porque vive el mundo en el cual estamos viviendo, existe porque yo estoy y hablo de ello. Entonces existe. Hablo de ello, escribo, entonces existe. ¿Tú escribes? Un poquitín. Sí, hay que mejorar eso, ¿eh? ¿No te gusta lo de poquitín? Hay que dar más vida a esa escritura. Sí, pero que eso es lo que va concretizando realmente el hacer, ¿no? El estar vivo y estar viviendo en ese mundo. Porque yo creo que cada uno tiene un mundo. Después de decir que uno no está en el mundo, cada uno tiene su mundo. Pero hay gente que vive con un mundo muy reducido, muy reducido, con muy pocas relaciones sociales. Viven en la familia. Bueno, pero que eso es su mundo, es la familia. Es decir que, claro, es una cosa cuando hablabas de los primitivos, es algo bastante primitivo. Porque uno está ahí en carceta. Ni siquiera el primitivo vivía en familia. Bueno, bueno, bueno. No, porque era bastante más amplio también, pero era por supervivencia. Bueno, por favor, supervivan un poco y salgan un poco de la casita de los papás. Porque no pueden estar todos los días hablando con los papás, van a parar para hacer ventrílocos. Claro, pero cuando hablamos de los papás, no se trata de la madre y del padre, ni de los jóvenes que todavía no consiguieron salir de la casa paterna. Sino que también hablamos de cualquier ser humano. Cualquier ser humano todavía en su cabeza, prima, su papá, su mamá, y que no ha conseguido, más allá de que tenga. Porque, claro, el psicoanálisis lo que nos viene a decir es que la realidad que vivimos no sabemos ni siquiera si realmente somos conscientes o nos hemos apropiado de todas esas personas que nos rodean. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com En este ámbito, cuán alejados están de esta disciplina científica que es el psicoanálisis, que además es una ciencia muy joven, pero que ha tocado la medicina, que ha tocado el arte, que ha tocado todas las ciencias. ¿Y cuán alejados están? Porque hay mucha gente y muchos teóricos buscando en otras disciplinas algo tan alejado al inconsciente por no acercarse y reconocer cómo funciona nuestro aparato psíquico. Porque vuelven a elementos primitivos. Es un trabajo... Como si no quisieran avanzar. Es que es el trabajo de hacerse mortal. Entonces, porque hay muchos científicos que siguen intentando hacer hablar a los monos, conseguir la manera de llegar a... Ahí tenemos que llegar a que la existencia de la mayoría de las enfermedades se debe a un proceso de... Por no aceptar mi mortalidad, me muero. Es decir, por no aceptar que las cosas tienen que tener su curso vital y el curso de tus deseos, por ese juego con la muerte, me muero. Es una cuestión psíquica la mayoría de las enfermedades del ser humano. Porque además, aunque te ataque las enfermedades de lo biológico, se encuentra con algo que no se encuentra en el resto de las especies. Que es un aparato psíquico complejo, un aparato psíquico que está propulsado por el deseo, por la energía sexual. Entonces, ya esa lucha que se establece, la mayoría de las veces, la determinación es esa energía sexual, esa energía del humano, no de lo biológico, la ciencia ha avanzado muchísimo. Pero, ¿qué ocurre? Que tiene que haber una alianza entre lo biológico, esa medicina que viene a curarme, y el sujeto psíquico. Y eso es lo que cuesta. Cuesta si no hay psicoanálisis, si no hay un trabajo sobre ese psiquismo que tiene que acoger también a esa ciencia. Pero estamos muy alejados cuando nos vamos a otra disciplina. Hay un montón de gente practicando el esoterismo, practicando ideas que son muy primitivas, y que nos mantienen en pensamientos anteriores muy cercanos a lo familiar. A creer que lo que te decía tu madre era verdad, porque tú bien dices, no hay que meterse con la señora del señor, hay que meterse con el poder que nosotros le damos a sus palabras. Somos nosotros los que le damos ese poder. Las personas hablaban como habla todo el mundo, pero para nosotros eran como leyes. Claro, de poder. Y entonces, ¿dónde estarían las leyes, Elena? Si la ley de mi padre y de mi madre no vale para mi vida, ¿dónde están las leyes? Mira, hay leyes jurídicas, leyes sociales, pero que están sometidas a constante transformación. Cada tanto hay una modificación, cada tanto hay un cambio no sé qué, cada país tiene sus leyes. Pero hay las leyes humanas, entonces. Esa es la ley del incesto. La única que hay. Sí. ¿Y entonces, y después? No, porque no es la única que hay. El complejo de dipos es el trebrador del aparato psíquico. Y el complejo de dipos se constituye en una energía del deseo, pero que necesita límites. Que si no hubiera un corte, un límite, el sujeto no podría ser un sujeto humano. No podría constituir su propia familia. Somos una especie mortal. Si nos quedamos en los brazos de nuestra madre, nuestra especie se muere. De acuerdo. Pero que hablando de las leyes, porque después está la ley del incesto, pero después está también la ley del trabajo. Bueno, pero que es lo que nos constituye como ser humano. Por un lado, cuando Freud viene y dice hablar, amar y trabajar, son los tres verbos de un ser sano. Por eso hay que reivindicar mejores leyes laborales, mejores derechos para los trabajadores y mejor salud para los trabajadores, que son los que levantan los países. No, ganaremos, ganaremos. Muy bien, Elena. Bueno, para esta noche nos dejamos aquí. Volvemos la próxima vez. Muy buenas noches. Buenas noches. En la noche éramos eternos. Moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. La noche, tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!